Existe un lugar en el mundo donde todas las simbologías del nuevo orden mundial Illuminati y diferentes logias mazónicas se juntan. Desde dibujos impactantes en murales y pisos, hasta la instalación de una nueva criatura animatrónica con forma de gárgola que saluda a los turistas diciéndoles bienvenidos a la sede Illuminati. Bienvenidos a la sede Illuminati. El Aeropuerto Internacional de Denver es considerado un verdadero santuario de los iluminados. Ese grupo secreto que opera tras las sombras, manipulando a los seres humanos y manejando los silos del sistema. Controlando la banca internacional, los medios de comunicación, la política y la religión se encargan de tener todo el control del planeta. Pero hoy no estamos acá para hablar de ellos, sino de lo que podría ser un verdadero templo Illuminati encubierto a simple vista. El Aeropuerto Internacional de Denver envuelve grandes misterios y secretos que hoy vamos a conocerlos. Mi nombre es el nuevo amanecer y mi negocio es saber lo que otras personas no saben. Déjame decirte qué haces aquí. Viniste por algo que sabes. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Y eso que percibes te ha traído a mí. El Aeropuerto Internacional de Denver es un lugar bastante extraño y la noticia más reciente relacionada con este lugar es la instalación de una gárgola animatrónica que interactúa con los turistas haciéndole burlas de las conspiraciones relacionadas al mismo aeropuerto. La campaña popularizada en todos los medios de comunicación está causando el asombro de hasta los mismos conspiranoicos. La tenebrosa criatura interactúa con los turistas y pasajeros haciendo bromas de conspiraciones relacionadas al aeropuerto. El Aeropuerto Internacional de Denver o la sede central de los Illuminatis cumplió 24 años y lo festejó a lo grande de una forma bastante insólita. Parece que los Illuminatis están de buen humor y el muñeco parlanchín siniestro se divierte con turistas y curiosos. Según la gárgola, ella nació en 1776 y curiosamente en la Orden de los Illuminados la organización Illuminati de Baviera la sociedad secreta de la época de la Ilustración fue fundada el 1 de mayo de 1776 año que también se declaró la independencia de los Estados Unidos de América. ¿Pero qué es lo que ha llevado a este aeropuerto a estar en boca de todos los teóricos de la conspiración? ¿Por qué estas instalaciones están llenas de secretos y misterios colocados a la vista de todos? Hagamos un repaso de las diferentes cosas que han llevado el aeropuerto de Denver a ser un verdadero templo santuario de los iluminados. Construido en 1995 el aeropuerto internacional de Denver utilizó un presupuesto inicial de 4.800 millones de dólares pero luego ese número se quedó corto y tuvieron que utilizar 3.100 millones más. Con 34.000 acres este aeropuerto es el más grande de Estados Unidos la construcción desde su inicio estuvo envuelta en cosas extrañas y llenas de misterios cada una de las áreas tuvo contratada una empresa diferente especializada en cada aspecto de tal manera nadie tuvo acceso al plano general de la obra completa el primer misterio fue el procedimiento para la extracción de tierra donde se sacaron 110 millones de yardas cúbicas de tierra una cantidad que sobrepasa de forma exagerada el tipo de construcción lo que hizo suponer que no toda la construcción estaba a la vista sino por debajo de ella es decir inmensos espacios subterráneos fueron construidos de hecho está confirmado que debajo existe una amplia red de túneles por donde circulan camiones de carga y trenes pero lo más ridículo es que de forma oficial se ha confirmado que estos túneles no se utilizan para nada el segundo misterio fue que según los planos se instalaron 8.530 kilómetros de cable de fibra óptica para las comunicaciones pero es sabido que de costa a costa en todo Estados Unidos solo se utiliza la mitad de esta cantidad es como que se ha instalado un sistema para la comunicación de toda una ciudad subterránea otro dato sin sentido es que el aeropuerto cuenta con un sistema que puede bombear 4.000 litros de combustible por minuto algo totalmente ridículo en un aeropuerto comercial todo el complejo está lleno de simbología amazónica e intrigantes profecías que anuncian un futuro bastante siniestro para la humanidad ya para empezar en la entrada principal del aeropuerto un inmenso caballo azul de 10 metros el Mustang azul comúnmente conocido como Blucifer por los fanáticos da la bienvenida a los viajeros y aunque no lo creas esta enorme obra de arte realizada en fibra de vidrio lleva con ella una tétrica historia ya que su diseñador y constructor Luis Jiménez resultó muerto cuando el gigantesco caballo se le cayó encima y lo arrastró de forma inmediata a la otra vida hay quienes afirman que este caballo es la representación del cuarto jinete del apocalipsis llamado muerte y simboliza la entrada al infierno y al reino de Lucifer y según estas logias luciferinas él es su dios el portador del verdadero conocimiento por lo tanto la muerte de su artista no ha sido más que un ritual programado y una ofrenda a su dios una piedra angular con inscripciones mazónicas fue colocada a la vista de todo el mundo y hace alusión a la comisión del aeropuerto del nuevo mundo New World Airport Commission como se puede leer en la placa esta comisión fue la que supuestamente financió el proyecto para su construcción pero si todo te pareció extraño te sorprenderás más al saber que esa comisión en realidad no existe ¿Qué es la comisión de aeropuertos del nuevo mundo? la única explicación que dieron sus funcionarios fue que era una comisión para el nuevo aeropuerto mundial un simple juego de palabras para no decir nada o simplemente decir el aeropuerto del nuevo orden mundial según algunos trabajadores que participaron en su construcción la razón por la cual la obra se retrasó 16 meses y su presupuesto se incrementó a casi el doble es porque se había construido un edificio de 5 pisos por debajo en conjunto con una inmensa red de túneles subterráneos tiempo después esto se confirmó que era real los misteriosos murales que existen dentro del aeropuerto han cerrado con broche de oro la conspiración ya que en ellos se pueden ver diferentes profecías y misteriosas simbologías su autor Leo Tanguma confesó que recibió órdenes específicas de cómo crear las obras y qué tipo de representaciones hacer en los murales las obras deberían representar prosperidad paz y amor pero en ellas se puede ver todo lo contrario y lo podemos ver en este mural titulado paz y armonía con la naturaleza donde unos niños sostienen diferentes objetos y plantas simbolizando el futuro de la humanidad como bien muestra el mural son plantas y animales en extinción en la parte de abajo podemos ver tres ataúdes con tres niñas de diferente origen dentro esto representa la extinción de las razas en un costado un gran incendio forestal destruye el ecosistema y más al fondo la ciudad está envuelta en un humo amarillo producto de químicos venenosos una niña sostiene en sus manos una tablilla maya esta representa el fin de la civilización la vista aérea del aeropuerto también tiene su simbología representando una esvástica y un mural aún más revelador nos muestra a un temible militar nazi enfundando un arma y una máscara antigás y está perturbando a la paloma de la paz con su gran sable curvo la obra expresa un nuevo orden y el sometimiento del pueblo anunciando un futuro caótico para la humanidad en el aeropuerto existen montones de estatuas y gárgolas más propias de iglesias y catedrales que nada tienen que ver con este lugar y por si no fuera suficiente el aeropuerto repleto de simbología cuenta con un tótem gigantesco de anubis el dios egipcio de la muerte anu es el dios de la vida y la muerte en el más allá y por supuesto está presente en el misterioso aeropuerto internacional considerado uno de los sitios con mayores referencias al nuevo orden mundial a los illuminatis y a sociedades secretas masónicas la estatua mide más de 25 metros de altura y realmente nos hace preguntar qué tendrá que ver anubis con un aeropuerto comercial pero recordemos que gran parte del ocultismo occidental así como el bagaje místico de las sociedades secretas retoman múltiples elementos de la mitología egipcia tomando en cuenta el enorme poder simbólico de esta cultura el suelo no podía pasar desapercibido y cuenta con extrañas marcas y símbolos motivos de dinosaurio o seres reptilianos son representados en sus pisos esto podría ser solo una curiosidad pero recordemos que nada en este lugar fue colocado por casualidad todo está bien planificado y medido y es tal así que se ha llegado a la conclusión que los murales pintados por Leo Tanguma cuentan la historia de una guerra biológica apocalíptica que destruye el planeta para sembrar un nuevo orden mundial y una nueva humanidad la frutilla del postre está en algunos de sus suelos donde el sol negro es representado de forma directa el sol negro representa a Saturno y el saturnismo no podía faltar ya que es uno de los grandes secretos de la elite bien completito el aeropuerto y no quedan dudas que este lugar es la gran sede mundial de los Illuminati y ojo no lo digo yo lo dice nuestro nuevo amigo suscríbete y activa la campana también ya puedes unirte a la comunidad para ser miembro exclusivo del canal y obtener ventajas especiales si sospechas que hay algo mal en el mundo este es tu canal y ojo y ojo no lo digo y ojo no lo digo